En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Oración de protección para darte el último adiós. Ale. Me equivoco. Vení. Posterá, ¿me? Qué bello abrir, Dios santo. Qué bello abrir, sos vos. Nos pasan tantas cosas en la vida que si aparece el sol hay que dejarlo pasar. Abrir otra vez. ¿Sabés qué vos tendrías? No sé. Otra vida, cobrar más, cosas muy distintas. Este tipo más grande, ¿no, pendejos? Es ellos cincuentones, ¿viste? Cincuentones, te piden poco, te dan mucho. Y vos si elegís este sí, este no, que él sí, aquel no, es otra cosa, nena. ¿Te acordás, Amelia? Cada día de mi vida. A mí también me lastimó, Melina. Jódete. Melina, por lo perdido. Por la venerza. Por el amor. ¿Y ahora que vos te cagabas en el amor? Bueno, ya ratos. Bueno, no jodete entonces. Boludo. Boluda. ¿Y tú me? ¡Gracias por ver! I'm heavy all the other way around now.